Y ahora vamos a enlazarnos con mi compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra en el Estadio Azteca, donde fans acompañan y también acampan en estos momentos para que costen el concierto de Bad Bunny, que se realizará el día de mañana en el Colosio de Santa Úrsula. Allá lo tenemos en el Colosio. Adelante. Miguel, ¿cómo estás? Así es. Muy bien, Miquela Blanca. Son verdaderos fans de Bad Bunny. Y bien lo mencionas, están acampando algunos de ellos. Ellos llegaron desde el pasado martes para ser los primeros y poder encontrar los mejores lugares para este concierto. Son muchos jóvenes los que se dan cita en prácticamente el acceso principal del Colosio de Santa Úrsula. Me voy a llegar, me voy a acercar con los primeros en formarse y acampar. Señorita, estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Qué le dijiste a tus papás? ¿Cómo decidiste venir a acampar acá? Pues yo vengo desde Cancún. Así que, pues, planeé venirme con tiempo para venir a formarme y poder ser la primera de la fila. Y dijiste, no me esperen en casa, ¿no? Sí, así como de, pues, perdón, mi casa va a ser el Estadio Azteca. Amigo, ¿qué esperas en este concierto? Espero que sea una experiencia que no vaya a olvidar nunca y ojalá se dé la oportunidad ahí de ver más de cerca. Vámonos y que me suba al escenario. Muchísimas gracias. Y así como ellos, mi querida Blanca, tenemos a otros jóvenes más que, de hecho, siguen llegando hasta este punto. Las inmediaciones del Estadio Azteca ya vienen preparados, vienen con sus casas de campaña, algunos con bloqueador solar, porque vaya que está pegando fuerte el sol en esta zona sur de la capital. Sin embargo, esto no ha menguado el buen ambiente que se vive entre los jóvenes, sobre todo las ganas de ver a su artista favorito y por ello se están preparando. Ellos dicen quiénes son los primeros, así que en cuanto se abran los torniquetes estarán corriendo a la zona de pitch para poder disfrutar de este concierto el día de mañana. Por lo pronto, mi querida Blanca, es el reporte. Y para nuestros amigos que no tienen boleto, la reventa está oscilando en esta área hasta los 40 mil pesos. No, bueno, 40 mil pesos por ver a Bad Bunny. ¿Tú los pagarías, mi Jerry? Solo para ver a Juicillos, tal vez, mi querida Blanca. A Juicillos. O a la banda MS o algo así, pues tal vez, pero bueno, hay que respetar. Bad Bunny también tiene lo suyo. Muchas gracias, mi Jerry. Muchísimos fans. Eso sí. Totalmente, ya como para llenar el Estadio Azteca, quiero decir que sí, es bien famoso.